Nos visita el Presidente de la Nación con su gabinete, como así también el Director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, el Dr. Esquiaboni, que nos acompaña. No es muy común, como decía recién un colega de ustedes, que nos visite el Director y este es un cambio que ustedes ven en la gestión. Así que, bueno, esperamos en este inicio continuar trabajando juntos para concretar obras de infraestructura que necesita nuestro país y también nuestra provincia. Estamos tratando de maximizar para que aplicar todos los recursos a mejorar la generación de energía, que es el objetivo, la razón de ser de la Entidad Binacional Yacyretá. En ese sentido, lo que estamos haciendo es privilegiando aquellas obras y aquellas acciones que tengan que ver con el incremento del parque generador de la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Empezando por la reparación de, la rehabilitación, mejor dicho, de todas las turbinas, que por haber trabajado tantos años a un nivel de salto diferente del que estaban diseñadas, tuvieron un acortamiento de su vida útil. Entonces estamos encarando como prioridad la rehabilitación de todo el parque generador. La provincia de Corrientes es una parte sustancial, yo diría vital, para la vida de la Entidad Binacional Yacyretá. No nos olvidemos que nada más y nada menos que la central están emplazadas en el eje de Ituzangó. Y lo que vamos a tener es un trabajo en equipo con el consejero Gatti, que nos acompaña hoy, que está siendo de anfitrión en esta provincia. Vamos a trabajar para definir una serie de proyectos, no solo para Ituzangó, sino también para la localidad de San Antonio, en la isla Pipé, y también para Villa Olivari, que tiene afectada también su costa. Hoy estamos anunciando la llamada licitación para la ampliación de la planta potabilizadora de agua de Ituzangó y también la ampliación de la red domiciliaria. Es una obra de en torno a los 80 millones de pesos que la estamos licitando, este mes de marzo estamos licitando. Además, en el día de hoy vamos a regularizar una deuda que tenía la entidad con el Ministerio de Turismo por el manejo y la conservación de los parques naturales en la provincia de Corrientes, que se debía desde el mes de abril, estamos regularizando la totalidad del año 2015. Y asimismo, firmando un convenio para el 2016 por más de 6 millones de pesos, también con el Ministerio de Turismo. La defensa de la Pipé también vamos a estar llamando licitación este semestre. Están terminando el proyecto ejecutivo para definir exactamente cuál es el tipo de obra que hay que hacer. Vamos a financiar también un transformador para la localidad de Ituzangó, en colaboración con la DEPEC. Y después vamos a hacer obras que tienen que ver con el objeto de Yaciretac, que es incrementar la generación de energía. Hay dos obras muy importantes que apenas podamos acordar con nuestros socios paraguayos, la vamos a encarar, que son la central Arañacuá, que eso incrementa cerca de un 10% la generación de la central actual, y también la ampliación de la actual central con un proyecto que contempla la incorporación de tres turbinas adicionales a las 20 ya existentes. Estos son proyectos de una gran envergadura que son necesarios para la política energética del país. Vamos a encarar rápidamente todas estas obras y nuestra vocación, nuestra decisión es trabajar como un gran equipo que somos, entre la entidad binacional Yaciretac, la provincia de Corrientes, de la provincia de Misiones, sin discriminar absolutamente a ninguna de las partes. ¿Qué tal? Buenos días. Y la verdad que es un gusto que estamos, como todo el mundo, estamos expectantes, esperando el arribo del presidente de la Nación, que seguramente van a haber muchos anuncios muy auspiciosos para la provincia. Y tal cual vos decías, el 1 de febrero asumí en el cargo de subjefe administrativo, junto con el jefe de Gatti, formamos parte de los correntinos que estamos dentro de Yaciretac, en una tarea en este momento de ver un poco el estado de situación de la entidad binacional, ver las obras que seguramente hoy se van a anunciar, algunas obras de infraestructura para Ituzangó, y después ver si desde lo político vamos a revertir la cara que tiene la entidad binacional para los correntinos, esa cara adusta y que nunca ha resuelto nada. Desde varios aspectos, desde lo político, desde la cultura, desde la educación, desde el deporte, desde formar parte de todo lo que involucra el desarrollo de Ituzangó, yo creo que de esa manera es un poco lo que tenemos preparado con el jefe de Gatti para llevar al Consejo de Administración de la entidad binacional en este nuevo año que iniciamos y empezar a resolver todas estas asimetrías que tanto duelen y que tanto mal han hecho a esta relación con la entidad binacional y los correntinos. ¿Cuáles son las opciones para corrientes en esta reparación histórica tan anhelada? La entidad binacional tiene como prioridad, primero, resolver unas cuestiones que heredó y que se está en proceso de auditoría. Segundo, está la necesidad imperiosa de la Argentina de empezar a generar más energía. Entonces, aumentar la producción. En ese marco están viendo la ampliación de la central en un plazo posterior, el análisis y el trabajo en conjunto con el Paraguay para ver si se puede llegar a realizar Añacua, que es otra obra energética importante. Y por otro lado, empezar a resolver parte de las obras de infraestructura que Ituzangó viene reclamando hace mucho tiempo y la región. Así que en ese marco estamos trabajando. Yo creo que es auspiciosa y una excelente predisposición del Gobierno Nacional. El hecho de que hoy esté el presidente por segunda vez en corriente, como presidente de los argentinos, habla de las claras de que ha cambiado el escenario político nacional. Así que somos muy... La verdad que estamos muy contentos de que esto suceda y tenemos muchas expectativas. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.